hola amores bienvenidos a este vídeo de perfumería en el que nos vamos nada menos que a chanel sí 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 bueno chanel número 1 aquí lo tenemos agua perfumada no es un eau de toilette sino un agua perfumada chanel número 1 le rouge os pre os hago la presentación viene tal que así por cierto que nadie se asuste si hacéis la compra porque en principio no viene plastificado quieren que sea lo más natural posible y yo por ahora tan solo lo he visto en 100 mililitros no sé si más adelante o tal lo presentarán así cuando lo abrimos tiene las solapitas de aquí en rojo porque cuando sacamos el perfume nos encontramos con la botella tal que así tiene aquí unas mínimas instrucciones y aquí el perfume el agua perfumada de acuerdo símbolo de chanel aquí en el tapón taponcito no es imantado pero se queda muy bien sujeto vamos a leer las notas y empiezo a contaros sobre este perfume chanel número 1 le rouge es un perfume del año 2022 de la familia floral frutal contiene notas de salida de vallas rojas camellias rojas y cítricos notas de corazón rosa jazmín y flor de azahar de naranjo y notas de fondo almizcle e iris la duración de este agua perfumada viene a ser en torno a una hora con una intensidad baja suave muy muy suave que sobre todo si puede dejar un poquito de rastro de aroma en la piel después de una hora pero de a modo muy ligero quizá te sorprenda está este análisis pero es que posiblemente nos han presentado el perfume número 1 le rouge de un modo equivocado porque yo misma cuando lo vi que lo presentaban en la página de fragrántica y que lo ponen como un perfume dentro de la calificación de perfume nuevo aroma dentro de chanel nos podemos llevar a equívocos puesto que efectivamente este agua perfumada no es un perfume colonia como lo quieras llamar sino que es parte de un tratamiento de belleza efectivamente cuando nos vamos a la página oficial de chanel a buscarlo a comprarlo no lo encontramos dentro del espacio de los perfumes sino dentro de los tratamientos de belleza bien permitidme muchas veces cuando nos encontramos este tipo de aguas perfumadas o perfumes sin alcohol me dicen no pues póntelo en la ropa que va a durar más no y te digo que no porque éste está pensado para hacer un tratamiento en piel o sea no nos dicen cuando te vas incluso a las instrucciones de uso de la página chanel te dice que te lo pongas sobre la piel sobre el escote directamente en piel preferible mente después de salir de la ducha de acuerdo y es más nos dicen que lo usemos solo o antes de perfumar nos con tu otro perfume o sea que incluso este agua perfumada te dicen que la uses antes de ponerte cualquier otro perfume efectivamente viene a ser un tratamiento anti edad parte componente de una colección de le rouge que han preparado anti edad después te encuentras el serum te vas a encontrar la crema revivir revitalizadora te vas a encontrar una serie de serum y cremas para el rostro la cara y todo que va a ser un componente extra dentro de este tratamiento de acuerdo bien ya que estamos nos preguntamos a qué huele directamente la sensación de ponértelo en la piel ha sido ni más ni menos que de un olor a crema realmente olvídate mira de verdad olvídate ni de las vallas rojas ni los cítricos nada huele a crema una crema fresca como la crema que te pones para la cara huele a crema con un ligero aroma floral de esta camellia que es rica es muy agradable es un aroma floral rico con sensación ligera de frutos rojos pero es que hazme caso cuando te digo que nada más ponértelo es que ya empieza suave y se suaviza cada vez más porque está pensado para que te revitalice la piel ilumine la piel está también esa sensación pues supuestamente anti arrugas del efecto de la camellia roja en la piel y todo eso es más bueno pues si queréis podéis ir a la página oficial de chanel donde te cuentan pues todo ese trabajo con la camellia roja que es parte de centrada donde se centra lo que es el uso de este agua perfumada de acuerdo creo que esto es muy importante contarlo muy importante decirlo porque nosotros mismos yo presenté el perfume de chanel número uno entre las novedades de los perfumes y estaba convencida creía realmente que iba a ser un perfume cuando me fui a la página web ya estaba leyendo lo que ponía pero digo bueno pues hay que comprarlo y hay que contarlo para que la gente lo sepa vale porque estamos hablando de un agua perfumada de 100 mililitros que vale algo más de los 100 euros y habrá personas que lo compren pensando que es un nuevo perfume o que vayan a una perfumería no sé si lo van a vender en perfumerías o qué y se equivoquen de acuerdo entonces mejor me equivoco yo y os lo cuento tal cual si lo que estáis buscando es un perfume tal cual este no es lo que andáis buscando no es un perfume no está pensado para utilizarlo como perfume si no es parte de un tratamiento antiedad que quede claro no es un perfume tal cual chanel más adelante sacará un perfume propiamente dicho de esta línea pues no lo sabemos habrá variedades no lo sabemos pero en un principio como os digo chanel número uno le rouge agua perfumada no es un perfume a uso normal sino un agua perfumada para aplicárselo en el cuerpo no está pensado para que su aroma perdure perdure y perdure sino simplemente para usarlo incluso y dejarlo que se absorba la piel antes de ponernos nuestro perfume de acuerdo os mentiría si os digo que no me decepcioné yo misma porque aún a pesar de leer claro en el momento en el que yo me lo compré no había ya opiniones ni nada y en el momento en el que lo compré aunque yo estaba leyendo agua perfumada y podía leer que era parte de ese tratamiento que estaban poniendo podía pensar que era como esas esos perfumes a base de agua de otras marcas que incluso pues no tienen agentes químicos que son relativamente buenos para la piel no y esperaba encontrar un perfume o algo que perfumará y la verdad es que nos quedamos con esa cara vale pero bueno yo como siempre os traigo las cosas tal y como son os las cuento como son y después cada uno pues juzgáis si merece la pena tenerlo o no porque luego por supuesto habrá personas que les gusta tener sus tratamientos de chanel en este caso y que quieran completarlo y todo eso yo soy sincera creo que muchas veces es sumar más de lo mismo o sea si ya tú te echabas tu crema ahora te pones tu serum antes de la crema hay una marca que tiene un preserum que estoy probando que cuando yo leí las instrucciones ponía ponértelo antes de usar el serum y digo y qué más es que entonces ya tienes 80 cremas que ponerte antes de bueno pues ahora también tienes el tratamiento de usar una un agua perfumada antes de usar cualquier otro producto y todo eso así que bueno el pensamiento es un poquito así y si como siempre te dejo el espacio para que opines para que me cuentes qué te parece este tipo de productos cuéntame con qué cara te has quedado y por favor pues oye si os gusta este tipo de productos lo has utilizado o lo que sea pues cuéntanos qué te parece repito no hay correcciones en cuanto a la duración e intensidad porque esto no es un perfume pensado para ponértelo en la ropa sino un perfume para usarlo en la piel e hidratar te la gente pues eso nada más así que ahí lo dejamos un beso enorme nos vemos pronto adiós